En otros vídeos ya te he contado a la importancia que tiene tener una estrategia de email marketing. Hoy quiero mostrarte cómo funciona MailerLite, la herramienta que te recomiendo para empezar. Es una herramienta fantástica y hoy te voy a enseñar los primeros pasos para poder configurarla y te aconsejo quedarte hasta el final del vídeo porque tendrás una sorpresa. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, soy Mónica Salvador, estoy encantada que estés aquí y si no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo y dale a la campanita y estarás al día de las últimas novedades. Nos vemos dentro de la plataforma. Pues bien, vamos a entrar en MailerLite y les voy a enseñar lo básico para comenzar. Posteriormente iré haciendo vídeos donde les enseñaré otras cosas como por ejemplo crear un formulario o crear una landing page, pero de momento vamos a entrar a ver cómo configurarlo inicialmente. Estamos dentro de MailerLite y lo primero que vamos a hacer es debajo de nuestro nombre, aquí en el perfil, desplegamos y hay una serie de pasos que tenemos que dar para empezar. Vamos a ir a usuarios, en este apartado podemos añadir a otro administrador o gestor de nuestra cuenta de MailerLite. Simplemente le damos aquí agregar usuario y decidimos qué tipo de usuario queremos agregar y lo invitamos, en el caso de que la gestión se vaya a llevar de manera compartida. Vamos al segundo punto que hablaremos de la configuración de la cuenta. En este caso tenemos el perfil de la compañía con la dirección, la zona horaria. El logo de MailerLite no nos permite quitarlo si tenemos la cuenta gratuita. Aquí la configuración por defecto, podemos añadir nuestro logo, nuestro nombre, o sea el nombre de quién van a salir los correos, en mi caso Mónica Salvador, el correo electrónico, las campañas si queremos medirlas, si queremos ver quién lo abre y cuándo lo abre y aquí podemos añadir nuestros links sociales. Vamos al dominio y en el caso del dominio tenemos que verificarlo, la forma de verificar es bastante sencilla, le damos a añadir dominio, ponemos la dirección de correo electrónico con nuestro dominio, nos envían el email de verificación y de esa manera autointercamos el dominio. Ahora vamos a la configuración de la suscripción, en este caso podemos poner el doble opt-in, esto que significa que si tengo esto activado, lo desactivo no aparece, lo activo aparece, a los clientes o los prospectos que se den de alta en mi base de datos por medio de un formulario, les va a llegar un correo de confirmación, para que confirmen que realmente quieren estar en mi base de datos. Este es un ejemplo, donde yo lo he configurado para que se vea algo divertido y aquí tienen que confirmar la suscripción. En el caso de que la confirmen, pasaría al segundo correo, que es un mensaje de agradecimiento, donde puse un GIF y le doy la bienvenida y le indigo que van a recibir en breve un correo electrónico con el regalo, el lead magnet por el cual se suscribieron. Hay otra opción que podemos hacer, en vez de enviar estos correos desde la misma plataforma, también podemos usar una URL de una página de una landing page que creemos expresamente para esto. Puede ser a partir de nuestra web o crear una página en MailerLite. Lo podemos activar o desactivar, dependiendo de los pasos que queremos que de las personas a la hora de suscribirse. La configuración de la baja sería el siguiente punto. Este es el formulario de cancelación de suscripción. Cuando alguien realmente clica para darse de baja, le llega esto, un GIF, y le explica, oye, ¿realmente quieres darte de baja? Le dice la dirección con la que estás suscrito, dice sí, no. Si confirma que se quiere dar de baja, también le preguntamos cuál es el motivo. No quiero volver a recibir estos e-mails, los correos son muy frecuentes, nunca me suscribí, los e-mails son inapropiados, los e-mails son spam y deben ser reportados y otros. El siguiente punto serían las notificaciones. En este caso decidimos cómo nos tiene que notificar MailerLite el que haya personas que se dan de alta en nuestra lista o que se dan de baja. Decidimos si nos notifican uno a uno o nos hacen un resumen diario. Y el e-mail al cual queremos que nos notifiquen. El siguiente punto son las integraciones. ¿Esto qué significa? Aquí en este caso hay una clave API que tenemos que integrar en nuestro sitio web para sincronizar ambas herramientas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a nuestra web y descargamos el plugin de MailerLite. Ahí lo hacemos, realizamos los ajustes y le introducimos esta clave que sale aquí. La copiamos y la pegamos. Con eso ya las herramientas quedan sincronizadas. Entonces los formularios que yo incruste, voy a poder seleccionar MailerLite y toda esa base de datos va a pasar a esta herramienta. Hay otras posibles integraciones que están aquí, pero la verdad es que solamente uso la de la página web. Mis plantillas en mis plantillas, puedo ver las plantillas que yo he creado para determinadas cosas. Por ejemplo, esta es de confirmación, un correo tipo, lo puedo ver aquí. Podemos usar un correo tipo y crear varios correos tipos. Por ejemplo, uno para mandar contenido, otro para mandar enlaces, otro para mandar promociones. Podemos tener varias plantillas para que el proceso de escribir sea mucho más rápido. Desde aquí podemos crear plantilla o la creamos desde campañas. Gerente de archivos es donde subimos todas las imágenes que luego usamos en nuestro contenido. Por ejemplo, esto es el fondo de un formulario pop-up. Esto es una cabecera de la newsletter. Toda esa información que yo subo se queda aquí guardada. Desde aquí podemos crear una nueva cuenta. El siguiente punto es cambiar el idioma. Lo ponemos en el idioma que más nos interese. También tenemos acceso a una academia con una formación que nos da MailerLite de manera gratuita. Sí que es verdad que está en inglés, pero pueden acceder a esta formación clásica de fundamentos de MailerLite. Y también hay otra opción de darse de alta en la comunidad. De MailerLite comunidad, ayuda y cerrar sesión. Esta es la parte de configuración inicial. En el tablero de inicio lo que nos encontramos es los datos de la última campaña enviada, suscriptores, tu plan, crecimiento de suscriptores mensual, estadísticas mensuales de campaña, automatización y formulario. Toda esta información es como un resumen de cómo está gestionando esta cuenta de MailerLite. El siguiente punto serían las campañas. Aquí tenemos todos los envíos que hacemos a nuestra base de datos. Puede ser una newsletter, puede ser un regalo, puede ser una promoción, da igual. Sale en campaña. Desde aquí podemos crear una nueva campaña partiendo desde cero o simplemente una campaña que ya tengamos hecha. Le damos a copiar, se nos pone en borrador y desde aquí la editamos y cambiamos los parámetros que nosotros consideremos. Aquí podemos ver el informe de la campaña. Los enviados, abiertos, cliquechos, bajas, quejas de spam, rebotes. Aquí en este caso añadió una encuesta. Podemos ver el email. Actividad de los suscriptores on-links y aperturas por ubicación, pero esta versión solo está para las cuentas Pro. La media de apertura de emails, para que se hagan una idea, está entre un 20 y un 35%. No esperen que haya una mayor apertura, pero la estrategia de email marketing lo que intenta es recordarle a la persona que estás ahí para que en el momento que te necesite, cuente contigo. Aquí hay otras opciones como campaña regular, dividida, auto-reenviar campaña y campaña de RSS, pero ya esto es un paso más avanzado y ahora mismo no vamos a entrar en ello. Pero que sepan que tienen otras opciones. Nos vamos a ir a suscriptores. La forma de captar suscriptores es a través de un formulario, tanto en redes sociales como puede ser en la página web. Y aquí tenemos segmentos. Podemos dividir a nuestros suscriptores en segmentos, en grupos. Aquí podemos elegir los campos. Podemos ver estadísticas. La tasa promedio de apertura está en 34,55. O sea que está bien. Y desde aquí podemos también quitar los suscriptores inactivos. No nos interesa tener suscriptores inactivos en nuestra cuenta, porque cuanto más, sobre todo para cuando empecemos a pagar, porque cuanto más suscriptores tengamos inactivos, más vamos a pagar y no tiene ningún sentido. Con lo cual yo creo que cada cierto tiempo o bien se le envía un email de reactivación o bien se borran directamente de la lista. El siguiente punto son los formularios. Tenemos tres tipos. Sería el pop-up, que es la ventana emergente que ponemos en nuestra web, que tiene muy buen resultado el pop-up, formularios incrustados y promociones. Las características de promociones no están activas en el plan gratis. Esta cuenta que tengo es una cuenta secundaria de prueba y como verán no tengo acceso porque esta es gratis. Aquí podemos crear los formularios, editarlos y ver qué funcionamiento tiene, cuántos suscriptores obtiene cada uno. Desde aquí podemos crear los formularios. Es bastante sencillo, es tipo canvas. Vamos eligiendo los contenidos, vamos dándole forma y luego mediante un código HTML lo podemos añadir a nuestra página web. En otros vídeos les enseñaré cómo hacer cada tipo de formulario. Y ahora nos vamos al site. En el site nos deja hacer una website o una landing page. En este caso les voy a enseñar una landing page que he hecho. ¿Esta landing page para qué sirve? Pues sirve para compartirla, por ejemplo, en redes sociales. Ahora mismo acabo de hacer una campaña donde invito a la gente a descargarse ese e-book gratis. Y en vez de enviarlo directamente a mi web, lo que hago es que lo envío a esta landing page donde deja sus datos y automáticamente ya entra en mi embudo de ventas y puede descargarse ese documento. También desde aquí tiene un botón para entrar en mi web. Aquí copiando la URL en el anuncio, pues ya acceden a esta landing page. Que también puedes personalizar cuando tienes la cuenta pro. Y el último punto que me encantaría enseñarles es la automatización. De hecho, es una de las pocas herramientas, esta herramienta Myrler Lite, que tiene la automatización de correos electrónicos gratis. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo crear flujos de trabajo. Es decir, puedo establecer una serie de parámetros. Por ejemplo, si alguien se suscribe a mi lista de suscriptores para descargarse este Lead Magnet que es de un libro de email marketing, tengo activado un correo electrónico que está aquí que automáticamente se dirige a él y le envía ese regalo o le puedo enviar varios correos electrónicos a raíz de esa primera conexión, contenido para intentar que esa persona me conozca. De pago sí lo puedes hacer con todas las herramientas, pero gratis no. Entonces, bueno, pues para cada Lead Magnet yo tengo creado una automatización para que salgan los correos en función de lo que haga el cliente. Esto lleva un poco de trabajo, pero al final es maravilloso porque tienes mucho trabajo automatizado. El cliente simplemente al darse de alta ya empieza una serie de correos. Luego ya nosotros tenemos que seguir con toda la estrategia, pero de entrada ya empieza a funcionar el embudo de venta. Bueno, como verás, esta herramienta es sencilla de usar, pero tiene bastantes cositas que aprender y en sucesivos vídeos te enseñaré cómo funciona. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. La verdad es que es una herramienta para trabajarla. Lleva un poco de tiempo configurarla y crear todas las automatizaciones, por ejemplo, y los grupos y los formularios, pero realmente vale la pena. Verás cómo te funciona con tu estrategia de email marketing. Nos vemos en el siguiente vídeo.